De formas y reformas. Desde el poder se utilizan todas las formas violatorias de la ley que él criticó y aún cuestiona. Columna de Ernesto Macías Tobar para el tiempo. El comportamiento de un líder político es preocupante cuando éste no cumple con sus deberes inherentes a la condición humana ni enfrenta sus limitaciones. Un líder nacional debe ganarse respeto de la ciudadanía, posee las cualidades necesarias para generar confianza y fomentar la unidad social. Para ello las formas y las buenas maneras son indispensables. Es preocupante lo que ocurre en Colombia con el proceder del presidente de la república que muestra diariamente un alejamiento de las formas adecuadas frente a la nación. Gustavo Petro ha profundizado la polarización generando una confrontación constante, lejos de ser un símbolo de unidad nacional, como lo establece la constitución política. Se comporta más bien como un activista radical que vive en turbulencia y propicia tempestades políticas con sus métodos de imposición. Con más de 30 años de experiencia como funcionario y servidor público, Petro conoce bien la estructura del Estado. Por lo tanto, sus intenciones de obviar la separación de poderes para tramitar sus reformas, a las que llama el cambio, no pueden atribuirse a desconocimiento. A quien está en la cabeza del gobierno no se le puede aceptar ser intolerante hacia quienes piensan diferente. Sin embargo, Petro se muestra intransigente y lleno de prejuicios. Sería deseable que comprendiera que la soberbia y la arrogancia terminan por desgastar su imagen, incluso ante quienes lo rodean. Las formas inadecuadas y una actitud negativa en un gobernante resultan muy dañinas para el país. Tras la marcha del 21 de abril, considerada una de las mayores manifestaciones ciudadanas de la historia de Colombia, se esperaba que Petro reaccionara y liderara un acuerdo nacional amplio. No obstante, su respuesta fue fumarse a las tradicionales protestas del 1 de mayo, incluso financiándolas con presupuesto público. Así como entrar en una competencia innecesaria para mostrar una supuesta fortaleza popular, ignorando lo acontecido 10 días atrás. Utilizando su conocido estilo pendenciero, pronunció el discurso más agresivo y desafiante contra la oposición, ha apelado a la teoría del ganador arrogante que siempre recurre al sofisma de tener el mandato en las urnas, a pesar de que ganó con el 50,4% en los votos, mientras que el 49,6% de los electores no votó por él, lo cual amenaza con un poder ficticio y menguado. No solo por las encuestas que lo muestran con bajos niveles de opinión, sino por la percepción ciudadana generada debido precisamente a sus inadecuadas formas de actuar.